Amor Amar porque sí, sin amar, es el juego que voy a jugar Soy igual que un balcán de pasión tropical, pero de ficción Puedes poseer mi cuerpo, puedo darte piel y tiempo, tómalo Puedo darte cuanto tengo, pero no mis sentimientos, creo un rol La vida es un juego de azar, y el amor una trampa mortal Puedo ser un balcán de pasión tropical, siempre de ficción No soy una muñeca, que suce y luego se deja Perdida en cualquier rincón, no te engañes, que no, así no soy yo No soy una muñeca, que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón, aunque creas que no, quien mando soy yo Quieres todo cuanto a ti te digo, que te quiero y pinto, creo un rol Puedes poseer mi cuerpo, pero no mis sentimientos, creo un rol Amar, amar, porque sí, sin amar, es el juego que voy a jugar Puedo ser un balcán de pasión tropical, siempre de ficción No soy una muñeca, que se usa y luego se deja Perdida en cualquier rincón, no te engañes, que no, así no soy yo No soy una muñeca, que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón, aunque tú creas que no, quien mando soy yo No soy una muñeca, que se usa y luego se deja Perdida en cualquier rincón, no te engañes, que no, así no soy yo No soy una muñeca, que llevas por donde quieras No soy una muñeca, que llevas por donde quieras No soy una muñeca, que llevas por donde quieras No soy una muñeca, que llevas por donde quieras